La realidad del fentanilo en República Dominicana, porque hay que decirlo, lamentablemente nuestras autoridades no van a abordar este tema de manera transparente en el país. Y lo primero que tengo que decir es sin quizás lo más importante. Hay un dato que se ha estado omitiendo todo este tiempo y que resulta más que sospechoso preocupante. República Dominicana, ¿cuál es, y escuchen esto, cuál es el rol que jugamos de cara al fentanilo? En República Dominicana somos estrictamente consumidores de fentanilo, punto uno. O en República Dominicana tenemos ya una estructura a nivel de laboratorio que nos permite fabricar fentanilo a nivel local. Digo esto último porque, caramba, ¿cómo es que el Ministerio de Salud Pública, por un lado, dice que República Dominicana está limpia de eso? Pero sale al mismo tiempo entonces una información de que, supuestamente, desde el año 2018 aquí ya se estaba elaborando. Como uno, modestia aparte, conoce cómo se maneja en el tema de las noticias, pues quizás vamos a darle el beneficio de la duda al Ministerio de Salud Pública en ese sentido, cuando plantea que no hay en el país presencia de fentanilo. Pero aquí lo importante es determinar qué somos, consumidores de o aquí se fabrica. Porque si en República Dominicana se fabrica fentanilo, ya el asunto es de marca mayor, ya el asunto es groseramente preocupante. Ahora, dicho esto, que es el aspecto político más importante de cara a ti y a mí, de que como padre, oye bien, como padre tú tienes que saber o tienes que preocuparte por saber si aquí solo se consume o si aquí se fabrica o si aquí se fabrica y se consume. Tienes que tener eso claro para que conozcas la dimensión real del enemigo de tu familia. Y no vamos a clasificar esto. Y cuando digo clasificar me refiero a pensar en que es un malestar social que solo puede impactar a familias de escasos recursos, a familias de frugal origen. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con un comentario que hizo la doctora Iches. Ella va a Esto no es radio, una gran expositora dando información de calidad. Ahora bien, hay algo en lo cual ella está pisando en falso de medio a medio. No es verdad que este tema del fentanilo tenga que ser un tema que descanse estrictamente en los expertos. Eso es una falacia. Lo digo con todo respeto porque me parece importante el rol que ella está haciendo. Pero cuando ella dice que son los expertos, entiéndase, los médicos, los que tienen que manejar este tema de cara a la población, con guerra, como se dice. ¿Y por qué? Lo explico ahora mismo. Este tema tiene un componente geopolítico. Este tema tiene un componente psicosocial. Este tema tiene un componente emocional. Y todas esas son aristas que se descuidan cuando lo dejamos en manos estrictamente de los médicos. Porque un médico, si es un psiquiatra, se va a enfocar en lo farmacológico. Si es un médico general o un neurólogo, se va a enfocar en la interacción que se da con el cerebro, cómo la neurofisiología cambia drásticamente. Y así cualquier médico, en función de su especialidad, verá el problema del fentanilo estrictamente como un elemento vinculante a su área y punto. Todo lo que he dicho se quedó fuera. Y resulta que cuando usted va a analizar esto, tiene que tener todos esos elementos a la mano y lamentablemente los expertos por estar ensimismados, por estar ofuscados con el ámbito directo de su conocimiento, descuidan todo lo otro. Hay un factor geopolítico aquí. Si no, váyase al debate que está librando el partido demócrata con el partido republicano en el Congreso. Y al mismo tiempo, váyase a lo que se está sospechando. Que China está detrás de todo esto. Porque hay una especie de triángulo que involucra en esto del fentanilo a México, a China y a Estados Unidos. Y se está sospechando de que China estaría propiciando esto. Nada nuevo. Tenemos que recordar, y ahí nos vamos a la historia, lo que pasó con las guerras del opio en la primera mitad del siglo XIX. ¿No? Y cómo Inglaterra logra arrebatarle Hong Kong a China, dejándole un problema sempiterno. Recordemos también la independencia de Hong Kong. Bueno, independencia, vamos a ver qué tipo de independencia. Pero bien, en 1997. Ese es el aspecto geopolítico. Pero vámonos al psicoemocional, que es el siguiente. Me preocupa el fentanilo en República Dominicana. ¿Y por qué? Porque nuestra juventud no tiene cómo defenderse ante él. Nuestra juventud, la que usted y yo estamos viendo hoy día, es una juventud blanqueada. Es una juventud, y no hablo de ideales, me refiero a paradigmas. Es una juventud cuyo paradigma hoy día, la hace ser un blanco maleable, voluble, y susceptible del bendito fentanilo. Porque no tiene una coraza emocional. Es una juventud groseramente débil, que se convierte, en función a dicha condición, en un mercado fácil para la introducción y consumo del fentanilo. Continúo. Hay un elemento aquí, cultural, que se conecta con lo geopolítico. Lamentablemente, en América Latina, en, digamos, al menos el 70% de las ocasiones, quizás me quede corto, en las que un problema que se desarrolló en Estados Unidos, y termina siendo exportado, nosotros como estúpidos y borregos, lo calcamos. Y lo asumimos. Ejemplo, el tema de las luchas étnicas norteamericanas. Otro ejemplo, el tema de las luchas de las minorías. Esos son problemas hechos a la norteamericana. Y que ellos, en su condición de imperio, han exportado al resto de América Latina. Y muy pocos han sido los que han dicho no. Ese es tu problema. Yo aquí en mi país no tengo eso. Pero eso incluye la famosa guerra contra las sustancias ilícitas, que se desató a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esa guerra contra las sustancias ilícitas era un problema estrictamente doméstico de Estados Unidos de Norteamérica. Que por el simple hecho de que, si soy imperio y está prohibido aquí, tiene que estarlo en la periferia, pues se implantó. Y nadie supo decirle a Estados Unidos, en aquel entonces, no, no, espérate, ese es un problema que tú tenías allá. Nuestra relación con lo que tú llamas sustancias ilícitas a nivel del acceso que tiene el ser humano al producto natural como tal, no representa un problema. Pero nadie supo decirle eso al imperio. ¿Y por qué digo esto? Porque temo que en la medida que el fentanilo se convierta en un problema para ellos, más grande, porque ya lo es, pues se termina asumiendo entonces que en América Latina y en países como República Dominicana sea también un problema a partir de la presencia y consumo del mismo. En síntesis, lo cultural utilizado simplemente como un elemento de dominio geopolítico. Todas esas son aristas que cuando usted le dice a una audiencia tienen que ser los médicos los que salgan a hablar de este tema. Usted está equivocado. Doctor Eiches, valioso aporte el que hace. Ahora, yo solo quiero decirle que no. Ese tema que impacta a la familia, ese tema que tiene su equivalencia histórica, ese tema que en términos psicosociales ese encadenante, si se quiere, ese tema que puede servir como elemento de dominio geopolítico, como lucha entre potencias, no es verdad que tiene que quedarse en el ámbito estrictamente médico, porque los médicos no van a abordar ninguna de esas estadísticas. O, quiero decir, aristas, no, fíjense. Léase, quizá usted lo ha leído, El Imperio del Dolor, de Patrick Radenkafe. Él hace ese libro que es interesantísimo, en donde se habla precisamente del problema de ese tipo de sustancias derivadas del opio, precisamente en Estados Unidos de Norteamérica. Y léase, o aprenda, o qué sé yo, estoy asumiendo que no lo ha leído. Puede ser que usted ya lo haya leído. Pero bueno, en todo caso, pues que le sirva a la audiencia. No tengo por qué subestimarle. Ahora, lo que sí digo, no. Ese tema no se puede quedar solamente en manos de los médicos. La familia dominicana tiene que saber tanto como le sea posible sobre esto. El tema de los billetes falsos toca incluso a los bancos. A mí, en particular, me ha ocurrido. Yo no quiero hacerle una mención dañina a ningún banco. Simplemente voy a decir que en un banco a mí me dieron billetes falsos. ¡Punto! Eso puede ser un accidente. No tiene que ser, y de hecho así lo creo, que ese banco esté manejando de manera consciente billetes falsos. De alguna manera, esos billetes los colaron ahí. Ahora, a lo que voy. En el caso tuyo y mío, ¿cómo saber si un billete de 2,000 pesos es falso? Y esto se hace más que necesario porque ya hay muchos billetes falsos de 2,000 pesos en las calles. Miren, el billete de 2,000 pesos tiene unas hileras transparentes que, en el caso de los billetes que son auténticos, cuando usted agarra el billete y le hace así, mire, y lo voltea, fíjese en esas hileras transparentes. Tienen que brillar. Usted agarra el billete, esas hileras, que son esas marquitas que están como si fueran bordadas, que en el caso de los billetes falsos, han logrado perfeccionar eso. Pero hay algo que ellos no han logrado hacer, que es el efecto de brillo que se da producto de la interacción con la luz del ambiente. Usted agarra ese billete de 2,000 pesos, mire, lo voltea, pero usted lo voltea porque usted necesita ver si la luz le cala en la superficie, haciendo que ese bordado brille. Si usted hace eso y el billete no brilla en ese bordado, usted está ante un billete falso. Olvídese del tamaño. Olvídese de la tinta. Olvídese de la definición de la escritura. Porque en todo eso, el billete falso es, literalmente hablando, idéntico, oiga bien, idéntico al original. En la única cosa que ese billete no es idéntico al original, es en lo que le estoy diciendo. En el efecto de brillo que se da en el bordado, en la hilera, que está en todo el billete, en esta parte de aquí, la parte derecha, vean el billete ahí de 2,000 pesos en pantalla. Entonces, en ese bordado que usted ve, que está en círculo ahora, que usted está viendo, cuando usted voltea o semi-voltea el billete, si eso no le brilla, ese billete es falso. Olvídese del truquito ese, de que le agarrar el billete, y arrugarlo, y después tirarlo para ver si se desdobla como si fuera una rosa. No, no, no olvídese de eso, porque eso es así en base al papel. La calidad del papel. ¿Por qué ese truco ya no funciona? Bueno, no funciona, pues porque quienes falsifican billetes, han mejorado eso, y han logrado imprimir el billete, por lo visto, en el mismo tipo de papel que se utiliza, para imprimir los billetes que salen del Banco Central, que son los auténticos. Pero con este truco que les estoy diciendo, mire, no hay forma, no hay perdedera, no hay manera en la que usted termine siendo metido al medio con uno de estos billetes. Así de simple, usted puede determinar y saber, si está frente a un billete falso. Le sugiero, que tomando en cuenta que esta prueba se puede hacer en 10 segundos, cada vez que le pase un billete de 2 mil pesos por la mano, deténgase esos 10 segundos, y haga la prueba, porque, a men de que las cosas siguen en carestía, caramba, 2 mil pesos, aún al día de hoy, siguen teniendo cierto valor en nuestra economía. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata, suscríbanse a la quinta pata, justo encima de mi dedo, José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz, y Mario Herrera, hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento, de uno de los tantos comentarios, que hacen en su canal de YouTube. ¿Tú dices que eso también tuvo mal? ¿Tuvo mal? No, yo no estoy diciendo que está mal, yo no estoy diciendo que está mal, las marchas, las diásporas, las hacen en el mundo sin problema, cuando usted pide su permiso, como lo hicieron, como hizo esa diáspora haitiana, cuando usted, cuando los dominicanos quieren reclamar cosas, quieren hacer algo, en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y quieren hacer una marcha, piden su permiso, lo hacen en orden, y no hay problema. ¿Tú recuerdas que cada país tiene su constitución y su ley? Eso es negar, eso está a disposición, eso está a disposición del Ministerio de Interior y Policía, ellos son los que deciden, eso no es la ley. No, el Ministerio de Interior y Policía, son los que dicen, son los que dicen, miren, nosotros consideramos que ustedes están violentando, que ustedes pueden violentar, es la constitución que lo dice, no es el Ministerio, el Ministerio de Interior y Policía, no da permiso, se le notifica, es el que da permiso, caballero, vea bien, se le notifica, pero interpretando la condición, las leyes, el Ministerio de Interior y Policía no puede, por encima de lo que dice condición, se supone legalmente, no puede, no puede. Lo único que puede hacer, es variarte una fecha, porque ya haya, pero es que ellos dan los permisos de las marchas, que no es un permiso, no es un permiso, espera una cosa, no dan permiso de marcha, no, no es un permiso, bueno, ellos pidieron el permiso, papá, es que no es un permiso, lo hicieron, no es un permiso, se les notifica, lo que ellos pueden hacer, es por un asunto de calendario, si hay una marcha que lleve la consigna contraria, o que coincidan en espacio y tiempo, tienen que variarlo, dándole la preferencia al que notifico primero. Ok, ok, pero notificación, permiso, el caso que hay que avisar. Permiso implica, el permiso implica el poder retirarlo. El ministerio no puede decirte que no, el ministerio si dice que no, porque le dijo que no a la diapora. No son dominicanos. Está bien, está bien, sí. No, no, pero oye, y fuera de eso, en realidad, y presteme un poquito de atención, vámonos al contexto, porque no es lo mismo, y por eso te decía ahorita, que independientemente, que aunque no es el mismo contexto, pero en el fondo, puede ser igual, vámonos al contexto de las implicaciones que tiene, una manifestación haitiana en el país. La diferencia que tenemos, y el contexto que tenemos que es distinto, es que por ejemplo, de Venezuela hacer una manifestación aquí, nosotros no tenemos presión internacional, de Haití sí. La República Dominicana tiene presión internacional, de que nosotros asumamos, asumamos, económica, social y políticamente, un estado fallido completo, como es Haití. Y tú puedes tener tus disposiciones, que dices, bueno, tenemos responsabilidad en algunas cosas, la República Dominicana le saca provecho, la mano de obra haitiana ilegal, tal, tal, eso es una cosa. Ahora, el hecho de la presión que tú sabes que tiene la República Dominicana, de otras potencias del mundo, con relación a la situación haitiana, y que ahora empiecen a manifestarse en el país, y nosotros aceptemos eso, mañana estarán haciendo esa misma marcha en contra del país, porque nosotros no nos permitimos, no le abrimos la frontera, ya más de lo que está, para que el país, porque tienen dificultades, crucen para acá. Ese contexto político, de presión internacional a nosotros, es lo que nos da más justificación, para ser más acuciosos, con el tema, de permitirle a Haití, a los haitianos, en el país, hacer una manifestación, que es un contexto totalmente diferente, a Venezuela, que a nosotros no nos perjudica, además los venezolanos, se manifestaron en su embajada. Sigan con la manifestación, con la animadversión, que ustedes tienen contra Haití. Yo sí les digo, eso te lo inventaste tú, ahora mismo te lo inventaste. Yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, no puede negar que socialista. Yo sí les digo lo siguiente, y tú ultraderecha, eso es así, y yo no lo niego, yo no me con... Yo soy liberal, yo no me con... Usted no le es liberal nada, usted es un ultraderechista, ultraconservador, eso es lo que usted... Ni siquiera. Oigan una cosa, yo lo que no... Yo lo que le tengo más miedo, más que una manifestación de haitianos, a los tigres de la vieja armada, de la vieja guardia, qué sé yo qué, que fueron los que ocasionaron la suspensión de esa vaina. Ellos dijeron, que si se armaba esa vaina, iba a un baño de sangre, iba a matar gente. Y son un grupo de tigres paramilitares, que están armados, y hablan de esa vaina, y tienen la quiescencia de cuerpos militares. Tienen que haber militares metidos ahí, viejo. Sí, pero es otra cosa. No, pero ese tipo, esa gente lo amenazó. ¿Y por qué no están presos esos tigres? ¿Eso no están presos? No, ¿y qué hicieron? ¿A quién le dieron golpe? ¿A quién le dieron golpe? Ajá, esos son... ¿Quiénes son y dónde están? Esos son los mismos. ¿Quiénes son y dónde están? Dilo nombres. La vieja guardia de qué sé yo qué. ¿Qué sé yo qué? Ajá, pero ajá, ¿Qué sé yo qué? ¿Dale nombre? ¿Dale nombre aquí? Yo puedo dar nombre. Dale, dale. En otro corte, en otro corte yo lo puedo buscar y digo, ¿Quién es? Está bien. Hay unos que llaman Ángel o que sí. Te esperaremos pacientemente. No, yo no tengo problemas, yo lo dije ya. Cuentión de suscribirse. Yo lo dije ya. Para que tú lo digas en otro corte. Pero mira, tú tienes el número de él. Edición, vámonos. Llámalo, llámalo, que tú tienes el número de él. Vámonos y no digas nombre. Tú tienes el número de él, vamos a llamarlo. Mira lo que está pasando aquí, a Edu, yo va a tener el mismo, aquí están amenazando gente. Ah, y no somos xenofóbicos. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. Gracias.